Cuando pensamos en la agrupación Black Eyed Peas, es imposible no recordar a Fergie, la vocalista femenina con quien saltaron al estrellato, pero pocos saben que antes de ella estuvo King Hill, una cantante y escritora que acompañó a la banda en sus primeros pasos en el mundo de la música y que prefirió desprenderse de la banda antes de sexualizar su imagen. Acompáñame a ver esta particular historia. Sin más, empecemos. Los Black Eyed Peas surgieron en 1995 y en la primera alineación King Hill fue la vocalista femenina. El talento era notorio y en poco tiempo la banda logró ser lo suficientemente popular como para convertirse en teloneros de Eminem y Ocas, quienes ya eran famosos en los años 90s. Pero la fama que adquiría cada día la banda empezó a traer algunos cambios, ya que los directivos querían potenciar la banda y hacer que se popularizara, lo primero fue un cambio de estilo musical, ya que la banda venía con un estilo hip hop y así querían seguir algunos de los miembros, entre ellos King. Pero al final la banda terminó cediendo, yéndose por el pop, así haciendo más comercial su música. Aún con estos cambios King se mantendría en la banda, pero entonces llegó algo que lo cambió todo. Los directivos querían potenciar aún más la banda y hacerla estar a la par de otros grupos de pop, por lo tanto el objetivo era que King se convirtiera en la imagen llamativa y sexy de la banda, y así llamar mucho más la atención. Esto claro molestó a King, quien en ese momento manejaba un estilo más varonil y rudo, típico del hip hop, y hacer ese cambio sería sexualizar su imagen y traicionar sus principios, por lo que se generó un desacuerdo entre ella y los directivos, quienes no cedieron, y lo que prácticamente dejaba a King con dos opciones, ceder y sexualizar su imagen o renunciar a la banda. Finalmente King decidió separarse de la banda y continuar con una carrera musical en solitario. Fergie entonces entró poco después, y afortunadamente a ella le gustaba presumir su figura y tener esa imagen sexy que estaban buscando los directivos, algo que para el grupo combinó perfectamente, pues después de esto lograron tener la popularidad que estaban buscando desde hacía años. Pero King no tiene ningún problema con esto, al contrario, ella reconoce el trabajo de la nueva alineación, y aunque no conoce a Fergie dijo que si se conocieran sería como un abrazo, porque simplemente sabemos lo que es ser mujer en esta alineación, es difícil. Después de su salida, King continuó con su carrera como cantante y compositora, siendo fiel a sus ideales y a su estilo, mientras que Fergie se separaría de la banda en el 2017, y continuaría una carrera en solitario. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías esta historia, y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal, muchas gracias. 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 Gracias.